Dimos el quórum, se inició la sesión y nosotros apenas iniciamos la sesión solicitamos el ingreso de un proyecto de resolución que presentamos donde expresamos que no corresponde lo que presentaron como despacho para la aprobación de esta tasa Gilsum, que se discutía un poco más adelante en el orden del día. No aceptaron el ingreso de este proyecto de resolución, no nos dieron los números, ellos nos acompañaron y bueno, una vez más, cuando llegamos a ese punto nosotros tomamos la palabra y le expresamos que nos sorprende esta actitud de los cuatro concejales que presenten en un nuevo despacho de comisión nos llama poderosamente la atención muchas cosas, una que en el mismo despacho se contradicen en sus expresiones, otra que es un copio y pegue del despacho presentado hace más de dos meses, no cambiaron una coma, siendo que cambiaron muchas cosas a nivel nacional, la resolución 267, la que salió ayer en el boletín oficial a 708 donde el ENRI le solicita a Edenor y Edesur que saquen el impuesto del alumbrado público de la tarifa, que la saquen de la boleta, o sea, son circunstancias que pasaron, ellos al contrario, ellos quieren seguir insistiendo con algo que nosotros consideramos que, por donde lo miré, no pueden avanzar. Por otro lado hay un proyecto que nosotros presentamos, un proyecto que está para discutir, si no lo discutimos, no lo quieren discutir. ¿Por qué no lo quieren discutir? Y justamente porque no tienen acuerdo. Nosotros le dijimos, recibimos a dos centros vecinales la semana pasada donde algunos centros vecinales hicieron aporte para que ingresen la ordenanza que ellos presentaron, tampoco lo incluyeron. Así que nos llama poderosamente esta actitud de compulsivamente querer sacarla a esta resolución. Yo no sé si tienen órdenes o buscan, no sé, marcar, digamos, su presencia, marcar la cancha que ellos mandan acá, la verdad que nos sorprende muchísimo. Pero, bueno, por esas circunstancias nosotros cuando llegamos a ese punto tomamos la decisión de levantarnos los cuatro y ahí se cortó la sesión porque falta de cuoros.